Este viernes 6 de abril celebró el Día Internacional del Deporte y la Actividad Física en todo el mundo. La Pintana no estuvo ajena a esta festividad y junto a la Fundación Rugby para Todos Chile, organizó un evento en el Colegio Violeta Parra. La actividad tuvo como objetivo promover el deporte en los colegios públicos y enfatizar las buenas prácticas a través de la White Card, la tarjeta blanca que es el símbolo de la campaña. Soro Abel Cuevas, director ejecutivo de la Fundación Rugby para Todos Chile, nos explicó la importancia de este evento y el objetivo de esta iniciativa. Mostrarle a la comunidad que el rugby se puede hacer hasta dentro de una sala de clases. Nosotros vamos a tener educadores especializados para que en recintos donde no tengamos una cancha propiamente tal, tengamos la capacidad de desarrollar nuestra disciplina, el rugby para todos, en espacios pequeños. Aquí estamos en una multicancha, ¿no es cierto?, en donde trabajamos seis valores, los cuales nosotros los nombramos, trabajo en equipo, respeto, disciplina, tolerancia e inclusión. ¿Por qué inclusión? Porque todos tuvieron la oportunidad de participar. Nuestra alcaldesa, Claudia Pizarro, se hizo presente en el establecimiento educacional para subrayar el compromiso de la Municipalidad de La Pintana con el deporte y la actividad física. La Edil resaltó la promoción de valores en torno al deporte en nuestra comuna. El deporte en nuestra comuna produce movilidad social. Sabemos que un niño que comienza a practicar el deporte, de verdad que va a ser una gran persona. El rugby también nos ofrece nuevos valores, nuevos valores que hay que inculcar. La inclusión, el que el gordo, el chico, el alto, el bajo, es necesario para el rugby. Cada uno tiene una posición especial y por eso a nosotros nos agrada este deporte. Sin embargo, en el día del deporte, nosotros en la comuna tenemos 22 disciplinas deportivas. No solo el rugby, está el voleibol, está el fútbol, está el patinaje, está el ciclismo. Y además, todo eso produce movilidad social. Nosotros estamos muy orgullosos que La Pintana se reconozca por estos grandes valores. Y seguir creciendo en estos deportes que también son más competitivos y que ofrecen que más personas puedan practicar el deporte como el rugby, el fútbol, el voleibol y tantas otras disciplinas. Feliz día del deporte para todos los pintaninos y a seguir trabajando con todos y para todos en la comuna de La Pintana. La Sociedad Chilena de Pediatría y miembros de la Selección Nacional de Rugby también participaron de la actividad que logró transmitir un ambiente de sana convivencia, de solidaridad y recreación en un colegio público de La Pintana.